Hola a todos, creo que primero que nada gracias por tomarse el tiempo y querer saber de mí un poco, creo que fueron unas experiencias increíbles, o sea, en general en todo mi viaje a Europa, pero obviamente en esta última semana en Roland Garros, que quizá la gente no esperaba este resultado de mí y fue como una sorpresa, pero yo me siento muy contenta porque sé que era algo que en algún momento yo podía lograr y para mí es como un comienzo de saber que voy por el buen camino, o sea, claro que estoy súper contenta y la gente está muy contenta con mi desempeño, pero creo que para mí lo más importante es seguir siempre con los pies en la tierra y seguir entrenando mucho, seguir motivándome cada día para lograr aún más cosas y sobre todo creo que esta semana y bueno, la semana pasada tuve muchísimos mensajes de apoyo de la gente de México que me estuvo viendo y eso para mí es como, no tengo ni palabras para agradecer porque en verdad creo que me hicieron sentir cosas muy bonitas aunque estuvieran lejos y aunque estuvieran en México, para mí fue como vivir ese momento con todos ellos ahí mismo, entonces yo como lo decía, creo que me imaginaba a cada uno de los mexicanos sentados en el estadio apoyándome cada partido, así que es agradecer mucho a toda la gente que estuvo detrás de mí apoyándome estas semanas. Muy bien, muchas gracias Renata, les pido por favor de nuevamente a todos que me ayuden a poner sus micrófonos porque si alguien habla, para la grabación aparece la imagen de la persona que hace algún ruido, entonces porfa les pido que nos ayuden y vamos a comenzar Renata si te parece con las preguntas que son muchísimas y conforme fueron llegando las peticiones, Lalo Reyes de Gala Deportiva, te pido actives tu micrófono y en cuanto hagas la pregunta la canceles por favor para escuchar la respuesta de Renata. Adelante Lalo. Gracias Alex, hola Renata, primero que nada Lalo Reyes de Gala Deportiva y bueno, muchas felicidades por lo conseguido, como bien lo comentas, allá en Roland Garros, simple y sencillamente con tu presencia representando al tenis mexicano. La pregunta es, independientemente del resultado de estos pocos años de profesional, ¿cuál es tu modelo a seguir en cuanto a un tenista mexicano o tenista mexicano el cual has llevado día a día desde que decidiste ser profesional que te ha llevado a tener los resultados que has obtenido a partir del 2018? Hola, sí, claro, creo que un modelo a seguir o alguna referencia para mí que me ha motivado a tener resultados y que me ha motivado a llevar este camino del tenis. Creo que definitivamente mi tío abuelo, Vicente Sarazúa, que él tuvo muy buenos resultados, fue muy bueno en su época cuando jugaba y obviamente el saber que es de mi familia, que él siempre me ha dado consejos, he podido hablar con él, él me ha apoyado muchísimo, creo que es alguien con el que he crecido y como que he querido ser como él en algún momento, entonces definitivamente es alguien que admiro muchísimo. Muchas gracias. Vamos, Pía Ramos. Hola, Pía. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Adelante, por favor. Hola, Renata. Muy buenas tardes. Felicidades, por supuesto, a ti, a todo tu equipo. Te metes a una instancia que hacía mucho una mexicana, no estaba en un torneo major. Te enfrentas a Linares Vitolina, le metes un bagel, que creo que de verdad es un logro impresionante cuando estás hablando de que estabas jugando con una jugadora top 5 que tiene mucha experiencia en estas instancias. ¿Qué carencias descubriste en tu juego? ¿Qué fortalezas también descubriste en tu juego y como persona? ¿Y qué viene para ti en el futuro en cuanto a tu equipo? Porque me imagino que después de esta experiencia en Roland Garros, pues te has dado cuenta que tienes que trabajar algunas cosas, no sé, tal vez físico. ¿Qué viene para ti y qué descubriste? Hola, Pía. Sí, bueno, creo que lo más importante, más allá de que gané 6-0 un Zeta es Vitolina, creo que fue el medirme contra ella, el darme cuenta que al final yo siendo la 170 que estaba en ese momento contra la 5 del mundo, son muy pequeños detalles los que hacen la diferencia y creo que más que nada me di cuenta de eso, o sea, todo el partido obviamente estaba súper concentrada, no estaba pensando en qué iba a mejorar después del partido, claro, pero creo que una vez que razoné un poco y me di cuenta de la diferencia, son muy pequeños detalles que ahorita, ya que se termina el torneo y que regreso a entrenar con mis entrenadores, puedo ajustar esos detalles. Más que nada, yo creo que la consistencia de los golpes, que es algo que a lo mejor una de las top 10 puede tener un nivel muy alto por 3 sets y a lo mejor yo siento que igual yo puedo sacar un nivel muy bueno, pero tengo que lograr hacerlo en 2 o 3 sets para seguir ganando partidos como en un Gran Slam, porque en Gran Slam no te dan oportunidad y no te regalan nada, así que para mí es eso, prepararme lo mejor posible para Australia, que es el primer Gran Slam el siguiente año, y bueno, simplemente mi meta es seguir mejorando cada día, más allá de qué torneo sea o no, es seguir mejorando como tenista y yo sé que en algún momento voy a seguir teniendo buenos resultados y voy a ir logrando mis metas. Muchas gracias. Renata, gracias Pía. Por ahí tengo un micrófono abierto. Muchas gracias. Karen Peña, para ESPN. Adelante Karen, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Alex, gracias. Buenas tardes a todos. Renata, primero igual felicitarte por esta actuación que tuviste en Roland Garros. ¿Qué sentiste cuando, bueno, pudiste acceder al cuadro principal? Después de 20 años, una mexicana hace historia y, bueno, pues accede a la ronda principal de este torneo. ¿Qué fue lo que te pasó por tu cabeza? ¿Qué sensación te generó, Renata, de estar haciendo historia en el tenis mexicano? Hola, sí, muchas gracias por las felicitaciones. Para mí fue como justo ese momento cuando califiqué. Primero fue algo increíble porque, más allá de ser historia o no, creo que es algo que a lo mejor una mexicana no lo hacía hace mucho tiempo y el recibir todos esos mensajes de la gente que me apoyó y que se emocionó tanto, como que para mí es algo muy bonito sentir. O sea, creo que desde ese momento yo lo que quería era como tratar de ganar los más partidos posibles para que esa gente me siguiera apoyando. Y es como un sentimiento, no sé, no se puede describir, es un sentimiento que en ese momento lo vives y creo que es algo que no lo vuelves a vivir a menos que te pase algo así en un Gran Slam o que ganes un torneo muy importante o así. Entonces, son momentos que tienes que aprovechar. A mí me pasaba que como que de tanta emoción o así, me costaba hasta dormir cada día. Entonces, la pasé, o sea, la pasé mal en ese sentido de que como que me necesitaba tranquilizar y no emocionar tanto porque tampoco es bueno, sino yo seguía en mi torneo, seguía jugando partidos y lo importante era descansar. Pero sí, como que me llevó mucho en el alma y fue mucho sentimiento. Muchas gracias. Vamos. Nico Schiller, por favor, adelante, Nico. ¿Qué tal, Renata? ¿Cómo estás? Antes que nada, igual muchas felicidades por lo conseguido en Roland Garros. Y justamente ahora que mencionabas que entre la emoción y lo que estabas viviendo hasta te podía costar dormir, ¿qué pasó por tu cabeza en ese momento en el que ibas 6 a 0 en el segundo set y que habías empatado el partido? Mentalmente, ¿cómo habías encarado qué pasó por tu cabeza de cara a ese tercer set? Hola, sí, fue muy duro el tercer set, sobre todo para mí como lo más difícil fue controlar un poquito los nervios y la presión de saber que por más que no lo quieras pensar, lo piensas y empiezas a decir que bueno, quizá puedas ganar ese partido, que puedes pasar segunda ronda. Entonces lo llegué a pensar un poquito y creo que eso fue lo que me desconcentró un poco. O sea, al final, contra las buenas, como es Vitolina, ella vio la oportunidad y la aprovechó y jugó mejor unos juegos que yo en ese tercer set, que fue lo que hizo la diferencia. Pero yo después del segundo set ni siquiera estaba concentrada tanto en el marcador. Yo estaba concentrada en saber qué era lo que me estaba funcionando para ganar juegos y eso tratar de hacerlo lo mejor posible en el tercer set. Entonces, mucha gente me dice como, wow, ganaste 6-0. Y yo ahorita ya lo asimilo un poco más, pero en ese momento la verdad es que yo no estaba muy concentrada en el marcador, era más concentrada en el partido, concentrada en mi plan de juego que tenía que hacer en cada punto. Entonces era eso más que nada. Y bueno, en el tercer set creo que fue también un poco de experiencia que me jugó en contra. Ella salió a ganar el partido y yo me quedé un poco más como tentativa en ver qué pasaba. Muchas gracias. Fernanda Vázquez, del Economista. Adelante, Fer. Gracias. Felicidades, Renata, antes que nada. Y bueno, yo quisiera enfocar mi pregunta un poco más hacia WTA. En una entrevista anterior con el Economista había hablado sobre las dificultades de las tenistas para poder vivir del tenis. Que estar dentro del top 100 hace una gran diferencia. Mi pregunta es, ¿cómo es la forma de operar de WTA que estar dentro del top 100 te permite vivir del tenis o te ayuda a potencializar tu carrera? Sí, claro. Creo que es una diferencia muy grande, sobre todo porque una vez que estás top 100 entras a todos los main draw de los grandes slams, que eso ya es obviamente mucho dinero, pero ya es como que tú sabes que en un año, por más que no tengas buenos resultados, ya entrando a los cuatro grandes slams, puedes vivir económicamente perfectamente. Entonces, creo que el estar fuera de eso, tienes que viajar a veces a torneos, no sé, challengers o a torneos que no tienes todo pagado y que quizá obviamente le tienes que pagar a tu entrenador, a tu oficio o a tu gente, a tu equipo que viaje contigo. Entonces, yo, o sea, a mí cuando me preguntan, yo siempre digo que cuando te consideras que ya puedes vivir del tenis es estando 100, 110, más o menos. Pero antes que eso, si no tienes un apoyo de alguien en viajes y en todo, sí es bastante complicado. Muchas gracias. Josefa Gou de Grupo Imagen. Hola, Josefa, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Rena, muchísimas felicidades. Nos emocionaste muchísimo a todos. Todo este año para ti ha sido un proceso, ¿no? Desde arrancar con Pato, tu hermano, que se incorporara a tu equipo, cambiar tu forma de hacer una pretemporada, las semifinales en el abierto, el mantenerte activa durante la pandemia con los torneos que jugaste en Sarosbrook Academies, Praga, la academia de Patrick Morotoglu. ¿Qué crees o qué consideras que ha sido la clave para construir esta confianza que te llevó a entrar al main draw de Roland Garros? Josefa, qué gusto saludarte. Sí, yo creo que fueron, obviamente, detallitos un poco que van como formándote, pero definitivamente la pretemporada que hice en diciembre y a principios de enero para que este año fuera como mi año. O sea, yo tenía ya en mi cabeza que ya había vivido dos o tres años estando 200, 300 de mi ranking y yo lo que quería era como ya dar ese salto y salirme de los torneos chiquitos y poder empezar a jugar torneos más grandes y todo. Entonces, el que mi hermano empezara a trabajar conmigo y el que él supiera exactamente mis metas y mis prioridades, creo que me ayudó mucho a guiarme por el mejor camino. Obviamente, había momentos que, bueno, sobre todo en la pandemia, que tienes que entrenar cuando no quieres entrenar o que tienes que hacer esfuerzos extras que con la motivación de que yo sabía que este año quería que me fuera muy bien, las hacía sin problema. Y creo que eso es algo... Mi hermano me motivaba siempre cada día y me ha ayudado a que en los días malos igualmente me levante y entrene. Así que creo que eso ha hecho muchísimo la diferencia. También el tener el buen comienzo en Acapulco, que me fue muy bien, eso me dio muchísima confianza. Solamente en creer que podía jugar contra jugadoras top 50, sobre todo ese partido contra Stephens, creo que me dio muchísima confianza. Y es más que nada eso, o sea, el creer en ti, el creer que, obviamente con los partidos que vas ganando, tu confianza va subiendo muchísimo, pero es solo como creer en el proceso, creer que estás entrenando bien, que tienes al equipo correcto contigo y confiar en ti misma ha sido para mí la clave. Muchas gracias. Ramón Treviño de El Universal. Hola Ramón, buenas tardes. Hola Alex, qué gusto saludarte, igual a ti Renata. Justamente en esta pregunta que te acabas de hacer, Josefa, y con lo que acabas de contestar, la importancia igual de irte acostumbrando, de irte acostumbrando a estos eventos, de irte acostumbrando a jugar unas semifinales como lo hiciste en Acapulco, de clasificar a torneos grandes como lo hiciste hace un par de semanas. Igual la importancia de mantener esa costumbre para igual, como ya comentabas, de mantener tranquilos los nervios y poder seguir generando tu tenis y seguir acumulando victorias y con eso crecer en el ranking mundial, Renata. Sí, perdón, ¿cuál era la pregunta? Es que se trabó un poquito. Generalmente la importancia de ir generando de acostumbrarte, Renata, a participar en más torneos, acostumbrarte a torneos importantes para igual tener ese manejo de nervios que hablabas hace un ratito. Sí, yo creo que el tenis es mucho de experiencia, sobre todo cuando llegas a torneos grandes, la experiencia juega muchísimo o en tu contra o a tu favor. Y yo creo que con todo lo que he vivido, sobre todo este año, por ejemplo, el jugar en Acapulco con toda la gente a mi favor, que también, o sea, es buenísimo, pero al mismo tiempo sientes como un poquito de presión, un poquito de nervios, de que te quiere ir bien y que quieres ganar, pero al mismo tiempo tienes como toda la gente y tienes a una contrincante que también te quiere ganar. Entonces, todas esas experiencias de cada partido me han ayudado a crecer muchísimo y sobre todo, por ejemplo, esta última que jugué en el Estadio Grande, en Roland Garros, en Chatrier, que la verdad estaba muy nerviosa, sobre todo ese primer set y se me fueron como cuatro juegos en que saqué los nervios. Entonces, eso es, o sea, la siguiente vez que me vuelva a pasar algo así, ya voy a entrar más preparada mentalmente, no me voy a poner tan nerviosa porque ya he vivido esa experiencia. Entonces, son cosas que vas acumulando con los años y te hacen crecer muchísimo como tenista. Creo que para mí ha sido eso, esa experiencia que he vivido con los años en los torneos me han hecho ganar muchos partidos hasta eso. Muchas gracias. Seguimos Sergio Fuentes de Grupo Cabo Mil. Sergio, ¿cómo estás? Saludos. Sí está. Sergio. Igual ya se fue. Activa el micrófono, porfa. No. Bueno, ahorita regresamos. Axel Angre de TBC Deportes. Axel, buenas tardes. ¿Qué tal, Alex? Gracias. ¿Qué tal, Ren? ¿Cómo estás? Felicidades por todo esto. Gracias por estos minutos. Y saludos a todos. Quería preguntarte precisamente de lo que acabas de mencionar. Ganas un 6-0, juegas en el estadio grande, son experiencias nuevas, son cosas que a nivel internacional también trascendieron demasiado en medios españoles, en medios franceses, porque pues a una top 5 le ganaron 6-0 un FED, más allá de que haya ganado el partido. ¿La presión que vas a tener a partir de ahora, ¿cómo va a ser? ¿Va a ser más fuerte? ¿La vas a ver igual? ¿O cómo? ¿Ya que tienes los reflectores del mundo internacional en ti? Hola, sí. Es como, tristemente, siempre vas a tener mucha presión y creo que es algo que tienes que... Es algo bueno, yo lo veo así, porque quiere decir que a lo mejor gente tiene o confía en que puedo hacer buenos resultados, pero obviamente es algo que tienes que llevar muy bien. Creo que nunca vas a poder decir que no tienes nada de presión, que no te sientes nervios, porque quiere decir que no te importa. Así que creo que más que nada es solo confiar y no tener expectativas súper altas mías, sino saber que si sigo trabajando bien, si sigo haciendo las cosas como las vengo haciendo, voy a tener los resultados que creo o que debería tener. Así que sí, creo que, como les digo, ese 6-0 llamó un poquito mucho la atención, porque la gente o en los medios lo estaban diciendo muchísimo, pero más que el 6-0, creo que lo que yo estoy más contenta es que pude como medirme contra ella y saber que al final no hay mucha diferencia y que ahora mis metas o ese nivel no lo veo tan lejos y no sé que estoy muy cerca, pero sé que tengo que seguir trabajando, sé que tengo que seguir entrenando porque no me va a llegar gratis, pero sí, es como una motivación para mí toda esa presión que a lo mejor me puedo poner encima. Gracias, Renata. Gracias. Adriana Fernández, saludos Adriana hasta Guadalajara, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto saludaros a todos y muchas felicidades, Renata. Bueno, hablando un poquito de lo que se vivió en este torneo totalmente diferente, hablas que sí tuviste nervios, pero el no contar con ese público que también quizá pudo favorecerte un poquito más para no sentirte más presionada, ¿no? Y también, ¿cómo fue tu preparación físicamente? Porque sí se detuvo un tiempo el que no pudiste entrenar. Hola, sí, claro. Bueno, primero que nada, creo que la gente ayudaba muchísimo. Obviamente me hubiera encantado jugar con el estadio lleno y que la gente te apoyara porque a veces en el partido que me sentí un poquito como no baja de energía, pero como que necesitaba un poquito de apoyo más, me hubiera servido muchísimo, me hubiera servido a mí y quizá le hubiera servido mucho a ella también porque ella está súper acostumbrada a jugar con estadios llenos. Entonces, sí, es como una mala suerte que no se tuvo este año, pero bueno, fue igual para todos. Y mi preparación física está, bueno, es que paramos, no sé, hubo creo que tres meses sin torneos o no sé exactamente cuánto tiempo fue, pero bueno, yo siempre he trabajado con un preparador físico y fue con el mismo que hice la pretemporada, así que para mí no cambió mucho, sino fue seguir un ritual y sobre todo como tener esa rutina de cada día y tratar de motivarme aunque no hubiera muchos torneos porque creo que el esfuerzo y esforzarte cada día y hacer físico y todo, si no tienes una meta o un torneo cerca es difícil. Entonces, para mí eso fue lo más importante y bueno, físicamente me mantuve lo mejor posible. Por suerte, tenía una cancha y un gimnasio con los que podía contar cada día. Gracias. Muchas gracias. A ver, ahora sí estás listo, Sergio. ¿Listo? ¿Me escuchan? Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Sí, perfecto. Adelante, Sergio. Gracias, Alex. ¿Qué tal? Renata, felicitaciones. Renata, ¿por qué admiras a Simona Jalep? ¿No, hombre? ¿Por qué admiras? Estás hablando de que Renata admira a Simona Jalep y que de tu tenis le vas a... ¿Cuál es el modelo a seguir? ¿Por qué Simona Jalep? La bienvenida. Sí, bueno, admiro... Siempre digo que admiro a Simona Jalep porque cuando me preguntan bueno, ¿quién es tu tenista que te gusta más? Siempre digo que ella porque creo que... No sé... Yo a veces me... O sea, tengo como referente a ella porque somos más o menos de la misma estatura. Me gusta mucho su actitud como su manera de luchar en la cancha. Me gusta mucho su físico también. Es como muy fuerte de las piernas, de los brazos. Me gusta ella en general y obviamente su juego. y tuve oportunidad de verla uno o dos partidos en Roland Garros y no sé, me gusta mucho, ¿no? Exactamente, no sé por qué, pero es alguien que cuando juega me gustaría verla o cuando está en la tele a lo mejor me pondría y vería algún partido de ella. Entonces, sí, ella en especial es alguien que admiro. Pero admiro más a Nadal y a Federer, eso sí. Muy bien, muchas gracias. José Miguel Ávila, adelante José, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alex? Gracias, buena tarde. Hola Renata, antes que nada, felicidades, saludos a todos tus compañeros. Un par de preguntas, Renata. Primero, ¿cambia tu calendario con este resultado en un gran plan como Roland Garros? Quizá por ahí modificaste el calendario pensando en otras oportunidades. Si no, ¿y por qué? Y en segunda instancia, Renata, mientras tú destacabas en la segunda ronda de Roland Garros, la Federación Internacional de Tenis le ponía un ultimátum o por ahí se comunicaba con la Federación Mexicana para ya ponerle fin a toda esta auténtica mele que se está viviendo en la Federación Mexicana. ¿Qué opinión te merece, no? Que mientras la Federación Mexicana de Tenis sigue, digamos, en discusión, tú pones el nombre del país tan en alto. Gracias, Renata. Sí, bueno, mi calendario no cambia mucho porque por esto del virus y todo no hay muchos torneos que quedan en noviembre y diciembre. Entonces, a lo mejor juego dos torneos en Estados Unidos en noviembre y luego para mí lo más importante es prepararme lo mejor posible para empezar bien el año en Australia, que es el primer Grand Slam. entonces no cambia mucho en verdad como te digo, este año es un poco raro que no tienes muchas cosas planeadas y son decisiones de último momento así que voy a tratar de entrenar, de prepararme para esos dos torneos y después de hacer una buena pretemporada para Australia. Y de la Federación, sí, yo, o sea, sé que están haciendo las cosas lo mejor posible que pueden así que siempre me apoyo me estuvieron felicitando y estuvieron muy al pendiente de mí entonces agradecerles mucho a esa gente y esperar que todo se pueda arreglar y puedan sacarlo lo mejor de todos los tenistas mexicanos. Muchas gracias Renata. Saludos José y también Juan Manuel Figueroa de Medio Tiempo Adelante. Juan Manuel, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias Alex. Saludos Renata, felicidades por el triunfo. Yo te quería preguntar, hablabas ahí un poquito de este tema de lo que es el Roland Garrono de que no había gente en la tribuna lo triste que era para ti pero durante tus juegos ¿qué tanto pensabas o qué tanto te imaginabas el ruido que pudiera estar haciendo en México? Porque finalmente llegó un momento que todo estaba muy atento a pesar de que México es pocas veces se fija mucho en el tenis pero la gente estaba haciendo mucho ruido tú no sé si sentiste las vibras no sé si estabas pensando en eso no sé si eso te puso más nerviosa ¿cómo fue esa situación para ti de pensar que México estaba que tenía los ojos sobre Renata Sarazú ese día esos días? Hola sí claro que me los imaginaba pero yo me los imaginaba como en México piensan que un partido de tenis es de fútbol también y gritan y todo súper emocionados pero sí obviamente sé que desde México me estaban apoyando y eso como dije me daba como muchas muchas ganas de ganar muchas ganas de poder representar a México lo mejor posible al final solo tenía a mi hermano en las gradas sobre todo los primeros días hasta que me pusieron en el estadio porque en el estadio sí dejaban entrar pero muy pocas personas pero bueno traté de imaginarme a mi hermano y a toda la gente mexicana sentada alrededor de él así que fue algo que al menos que me motivaba mucho y que me traía la energía porque creo que no hay nada como la gente en México apasionada por el deporte y es algo muy bonito que es único creo que en ningún otro país lo entenderían muchas gracias Estela de la Torre qué gusto saludarte Estela buenas tardes adelante por favor ay creo que se tiene que quitar el mute si le quitas el micrófono ahí está perfecto ay buenas noches Alex Renata mil felicidades por tus grandes hazañas tienes 23 años de edad eres una estrella en ascenso has marcado historia este año 2020 tanto en el abierto mexicano de tenis de Acapulco como en Roland Garros en París cuál es tu estrategia para seguir luchando por un mejor lugar del ranking mundial y cuáles son tus objetivos para el próximo año 2021 hola sí bueno mi estrategia no es obviamente no es algo no es magia ni nada creo que lo más lo más importante para mí ha sido el tener un buen equipo a mi alrededor el tener a mi hermano acompañándome a todos los torneos manteniéndome lo más positiva posible siempre obviamente como dije creo que los buenos resultados que tuve a principio de año en Acapulco me ayudó mucho a confiar y a motivarme para seguir así todo el año y creo que simplemente el trabajo que vengo haciendo desde hace unos años que ahorita se está reflejando un poco más en mi tenis yo siempre siempre me ha gustado mucho como entrenar y he sido muy apasionada por como mejorar cada día y a lo mejor antes no se me daban los resultados que yo quería y hasta ahora todo mi tenis y todo mi físico está fluyendo un poco más entonces para mí es eso seguir así obviamente el 2021 va a ser un año también muy importante para mí voy a jugar Australian Open que es un gran slam que no he jugado nunca entonces estoy muy emocionada por eso y siento que tengo muy buenas sensaciones de que me puede ir muy bien muchas gracias muchas gracias saludos Estela sigue Carlos Hernández de Narradores adelante Carlos ¿qué tal Renata? muchas felicidades pues terminas enviando un mensaje a un país que no está bien relacionado con el tenis ¿qué mensaje le puedes enviar a los niños que practican este deporte y también te imaginaste cómo 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 iba el impacto que iba a tener a nivel noticias tu participación en Roland Garros Sí bueno creo que México nunca a lo mejor nunca se ha guiado mucho por el tenis porque tampoco hemos tenido muchísimas tenistas que han sobresalido creo que eso es ha sido un factor pero creo que ahorita si como dices los niños yo siento que simplemente es creer un poquito más que de verdad podemos lograr cosas grandes o sea yo siento que la mentalidad un poquito del mexicano es siempre como un poco más abajo de los europeos o de los americanos pero creo que no debe de ser así al final si hacemos las cosas bien si desde chiquito tienes las ganas y la motivación de crecer como tenista de ser alguien bueno lo pueden lograr y bueno no sabía lo mejor que iba a estar en las tantas noticias y en tantas cosas creo que fue algo como que me sorprendió un poquito pero al mismo tiempo me dio mucho gusto que la gente supiera de mi resultado y que a lo mejor ayudara a motivar a algunos niños Gracias Katia López de El Heraldo hola Katia ¿cómo estás? Bien gracias buenas noches gracias Alex buenas noches Renata gracias por estos minutos tres preguntas una ¿te imaginabas un cumpleaños así? dos saber si entre tus perspectivas del otro año están los Juegos Olímpicos y tres saber también cómo pues cómo es el proceso de poder viajar alrededor del mundo en plena pandemia me imagino que es muy complejo gracias bueno no me imaginaba un cumpleaños jugando en ese estadio creo que estuvo chistoso porque te hacían la prueba cada cinco días entonces el 25 de septiembre me hicieron una prueba y me dijeron me dijeron que que bueno si en cinco días seguía jugando me iba a tocar hacerme la prueba el día de mi cumpleaños entonces yo como que nunca me lo imaginé dije ay bueno ojalá se diera eso pero después que lo pensé fue chistoso porque fue como un cumpleaños muy especial para mí y bueno la segunda pregunta era ¿cuál era la segunda pregunta? Tokio ah sí bueno claro está entre mis planes lo que pasa es que aquí es por ranking entonces es cuestión de que si mi ranking da para entrar seguramente sí podré obviamente sí podré ir pero sé que es como las primeras 100 del mundo más unos wildcards que dan entonces no sé qué tan complicado sea creo que si tengo buenos resultados a principio de año yo podría podría lograrlo y el tercero ¿cuál era? la dificultad sí bueno el viajar y todo es complicado porque a veces tienes muchos problemas entrando sobre todo a Europa que te preguntan en cada país y de repente te dicen no tienes que hacer cuarentena aquí y obviamente tú vas y les explicas que vas a un torneo de tenis y que no puedes hacer cuarentena que vas a estar en una burbuja del torneo y todo pero sí ha sido complicado sobre todo el viaje a Europa con el tapabocas como 12 horas fue bastante complicado la verdad nunca había vivido como un momento que ya como que necesitaras salir del avión entonces fueron algunos factores pero al final vale la pena o sea si lo que te gusta es y tu trabajo es ir y jugar creo que tienes que hacer unos esfuerzos muchas gracias Pablo Pablo es de la página que se creó de fans de Renata te ruego por favor nos regales unos minutos te prometo que al final te cedo la palabra en lo que terminamos la conferencia de prensa con todos los medios de comunicación Daniel Schwarzman espero haberlo dicho bien Daniel no sé que seas de Diego que está en las semifinales pero te saludo de tú ¿cómo estás? fuerte abrazo Alex sí somos primos terceros estamos contentos por él y mucho más contentos por Renata nos sumamos a la felicitación por supuesto año tras año nos preguntamos ¿no? qué le hace falta al tenis mexicano para estar en la élite o al menos para competir un poco vemos que es una combinación de factores pero uno de ellos Renata pues es la creación de ídolos de figuras que nos enganchen y tú nos enganchaste a todos estábamos muy metidos contigo traes la bandera de México puesta así lo sentías y te pregunto si te gustaría tomar esa estafeta o si te sientes capaz de hacerlo y también confía de poder lograrlo Sí, claro creo que en México o sea siempre tener a una referente que sea de tu país te motiva muchísimo más entonces estoy contenta de que algunas sobre todo muchos niñitos niñitas se han motivado por esto o bueno me he enterado que ha sido como buena motivación para ellos así que estoy muy contenta y obviamente espero que esto no sea el único resultado que los haya puesto así de feliz y de que los haya motivado sino creo que o bueno espero seguir logrando cosas así creo que tengo la confianza de que puedo hacerlo y eso es lo más importante yo estoy motivada estoy bien estoy sana y creo que tengo muchas armas para seguir ganando partidos para seguir haciendo buenos resultados en los Grand Slams gracias muchas gracias gracias Daniel saludos Abril del Río de la jornada hola Abril hola que tal Renata pues hiciste marcar marcar esta historia y en esto que comentas de de que es una lección que se puede seguir se pueden lograr cosas grandes hoy también en Roland Garros pues la argentina Nadia Podolowska da una lección a este respecto y marca historia esto también es una motivación es a la vez además bueno de alguna manera te venga ¿no? con con Esvitolina esto es también una a la vez una motivación también para para el tenis latinoamericano para el tenis mexicano y para ti en lo personal Sí claro creo que el ver a Nadia y ver que es argentina es latina al final te te da muchísimo orgullo te da al menos como que te abre un poquito los ojos para saber que puedes lograr cosas así y que no no es del otro mundo entonces claro que ella ha tenido bueno está jugando súper bien se lo merece y estoy súper contenta por ella y hasta a mí como que me motiva a saber que ella está en una semifinal de un gran slam entonces creo que es es muy padre para todos guiar guiarte o tener de referencia a alguien que sea de tu país o que sea al menos de tu zona creo que te hace creer que que algún día es posible Muchas gracias Renata saludos Abril Tesalia Alonso hola Tesalia cómo estás buenas tardes hola buenas tardes a todos felicidades Renata a mí me gustaría saber cómo va a ser tu preparación para el abierto de Australia que ahora pues por lo que nos platicas quieres participar en los grandes slam y también si nos puedes compartir qué se aprende tenísticamente en un gran torneo como el que jugaste el Roland Garros gracias sí bueno mi mi forma de entrenar como digo nunca cambia mucho no cambia respecto a mis resultados creo que yo sé y mis entrenadores saben perfectamente qué es lo que tengo que mejorar en mi juego entonces me voy a preparar obviamente físicamente siempre me tengo que preparar de la mejor manera posible y creo que con los años todo mundo y todas las jugadoras se están poniendo cada vez mejor así que solamente subir como ese nivel y tratar de estar mejor que las demás así darle mucha atención a esa parte y bueno creo que siempre yo siempre digo que tener una buena preparación también te da la confianza de saber que puedes rendir mucho de saber que puedes jugar partidos largos y ganarlos entonces para mí eso es como muy importante el estar bien físicamente y también obviamente te cuidas de no tener lesiones y eso que también te juega te juega mucho en este deporte Muchas gracias Yesme Cortés del portal Infobae Hola Yesme buenas noches Buenas noches Hola Renata estuviste ya platicaste un poco sobre la preparación previa estuviste en la academia de Patrick quisiera saber si qué te comentó Patrick en esa estancia que estuviste en la academia si te hizo algún comentario en particular o qué o qué aprendiste tú en esa en esos días Sí bueno desafortunadamente no tuve como la oportunidad de hablar con él así de cara frente a frente porque obvio como él es el dueño de ahí tiene mil cosas que hacer y nunca en verdad nunca lo vi hay muchísimos entrenadores que trabajan para él y con varios de los entrenadores sí llegué a hablar y bueno les platicas un poco de ti de tu historia porque ellos al final reciben a todos los jugadores profesionales entonces hay muchísima gente entrenando y preparándose antes de Roland Garros y creo que estuvo muy padre convivir con ellos el estar ahí entrenando al lado de ellos también te lleva como a meterte a ese mundo del tenis o sea de los muy como élites te podría decir entonces fue una experiencia muy padre o sea me hubiera encantado hablar con él porque imagínate el entrenador de Serena Williams creo que tiene mucha experiencia y muchas cosas buenas que decir pero desafortunadamente no y espero volver otros años más porque tuvimos buenos contactos y buena conexión con ellos así que nos invitaron a volver Muchas gracias Roberto Peláez Marca Claro y Claro Sports Robert ¿cómo estás? ¿Cómo estás Alex? Saludos igual a Renata muchas felicidades Renata por lo que hiciste quisiera que nos platicaras un poquito acerca de la importancia del trabajo que realiza contigo tu hermano tu hermano Pato y que ha estado contigo en los últimos meses y qué evolución has visto en tu juego con él desde Acapulco que te metieron hasta las semis después una final por ahí en la República Checa segunda ronda de Roland Garros el trabajo de tu hermano muy importante ¿no? Sí claro creo que se vio muchísimo la diferencia porque desde que empecé a trabajar con él mis resultados bueno he tenido resultados muy buenos creo que no he tenido ningún resultado malo o negativo que podría decir así que él creo que ha sido el factor más importante de mi carrera hasta ahorita en estos últimos meses y yo creo que es más por la confianza al final es mi hermano primero que nada y creo que él es alguien que me puede decir las cosas de frente y de cara y me puede decir lo que está funcionando y lo que no y es algo que a lo mejor algún entrenador o la relación con un entrenador es un poco diferente y es más complicada así que mi hermano en ese aspecto sobre todo en lo mental me está ayudando muchísimo y eso se está reflejando en la cancha y en mi juego muchas gracias ya vamos a terminar Renata Luis Arturo Cornejo de Tertulia Deportiva allá en Cuernavaca ¿cómo estás Luis? Hola Luis ¿cómo están? buenas noches gracias Renata pues muchas felicidades yo tengo tres preguntas rápidas la primera pues Acapulco de este año te marcó porque después de tener ese importante resultado pero ¿cómo estás manejando el tema? porque ya te convertiste en una figura muy mediática y con tantos resultados que has tenido es la primera la segunda ¿qué opinión te merece que ya estamos enterados que ya no va a haber torneo de WTA en Acapulco por el próximo año? y la tercera ¿qué opinión te merece que puede ser considerada para llevarte el premio nacional del deporte de este año? sí bueno creo que como dije ese en Acapulco para mí fue la primera vez que hacía algo importante en la WTA a lo mejor años pasados había ganado un partido ahí pero nunca había como sobresalido más de eso entonces para mí el haber hecho esas semis fue súper importante para mi carrera y bueno yo sé me enteré eso del siguiente año que no va a haber Acapulco y obviamente me puso triste pero sé que Raúl hizo lo posible para lograr y quedarse con ese torneo pero al final seguramente fueron conflictos entre patrocinadores o la verdad no sé bien qué pasó pero sí estoy súper triste y espero que lo puedan volver a hacer en bueno en dos años y lo otro que era la tercera pregunta ¿se pueden considerar para el premio nacional de deporte cómo te merece su opinión? ah pues bueno no sabía pero ojalá digo ojalá pasara eso creo que este año definitivamente he hecho algunos resultados que mucha gente no se lo esperaba y por eso ha sido como la sorpresa y ha sobresalido mucho eso de bueno de mis resultados y de mí y de mi hermano entonces ojalá ojalá estuviera muy padre muchas gracias Renata Mauro Flores hola Mauro buenas noches hola Alex muchas gracias Renata muchas felicidades pues mi pregunta muy sencilla Renata nos hiciste realmente vivir y despertar nuevamente la ambición por seguir por seguir al tenis en México tuvieron que pasar 26 años para que una mexicana volviera a calificar en un torneo de Roland Garros y 20 años para que una mexicana estuviera en un torneo grande en un torneo mayor que representa para ti Renata esta situación te sientes comprometida con esas figuras mexicanas como Yola Ramírez doble finalista en Roland Garros o como Angélica Gabaldón la última mexicana a participar en un gran slam más que comprometida esto te sientes motivada para ser un ejemplo para la niñez mexicana sí yo no sabía todo esto de cuántos años habían pasado hasta que después de mis partidos allá en Roland Garros en la conferencia de prensa me decían toda esta información entonces estoy muy contenta porque creo que como digo a lo mejor en México no han sobresalido muchas tenistas porque tampoco tampoco es fácil o sea tienes que al final viajar por el mundo y ganar puntos ganar torneos para lograr y que tu ranking sea más alto entonces estoy contenta por ser parte de una de ellas de la historia y es algo que me motiva yo creo que más que nada es motivación para seguir así sobre todo para poder lograr más cosas en un futuro y en estos años pero sí bueno es muy bonito saber que para tu país en el que naciste has sido alguien importante gracias tres preguntas más Renata nada más Daniel Peli de Tenis México adelante Daniel hola qué tal felicidad Renata este bueno nos demostraste que canalizas muy bien la presión a tu favor y este mi pregunta es vas a estar en Fed Cup bueno Billie Jean este Cup ahora y este cómo ves ese duelo contra Inglaterra y qué te han dicho tus compañeras de Fed Cup hola sí obviamente voy a estar en esa serie creo que vamos bueno vamos contra Gran Bretaña y obviamente es difícil ellas son son jugadoras muy buenas pero yo creo que nosotros también somos jugadoras muy buenas tenemos un muy buen equipo Juliana Olmos juega muy bien dobles le está yendo muy bien también entonces creo que solamente las tenemos que respetar por supuesto porque a lo mejor son las favoritas pero tenemos que creer y confiar que podemos dar un buen resultado y que podemos ganar la serie porque como equipo siento que somos mucho más fuertes y jugando de local en México va a estar mucho a nuestro a favor también gracias Juan Hernández de Saqueaz hola Juan hola Alex cómo estás muchísimas gracias Renata primero que nada pues muchas felicidades por tu magnífica participación allá en París durante tu participación en Roland Garros fue tan brillante que llegaste a ser trending topic aquí en México qué le dirías a esos millones de mexicanos que estuvieron apoyándote durante todo tu viaje por Europa y también qué te dijeron tanto Santi como Jerry que también estuvieron ahí viéndote en cada uno de tus partidos gracias sí definitivamente no como siempre digo no tengo palabras para agradecerle a toda la gente que me estuvo apoyando que me estuvo mandando mensajes yo si fuera por mí yo hubiera contestado cada uno de ellos pero en ese momento tenía que estar un poco concentrada también en en mis partidos pero de verdad que fue me hicieron sentir como algo muy muy bonito porque fue demasiado apoyo y muchos como muchas palabras en los mensajes que pude leer que muy bonitas entonces es algo que no voy a olvidar y bueno Santi y Jerry que estuvieron ahí presentes también me apoyaron muchísimo creo que Jerry de repente pudo hacer un live ahí para que la gente de México pudiera verlo un poco más en vivo y Santi siempre súper buena onda apoyándome mucho echándome muchas porras y creo que eso el que estemos los mexicanos unidos hace es como hacen mucha fuerza entonces muchas gracias a todos los que me apoyaron gracias Renata Pablo abras ahora sí de la red social que es una red creada como fan tuyo Renata Pablo adelante por favor hola buenas tardes a todos en particular Renata que tal como estás bueno primero nada primero que nada darte la enhorabuena por tu increíble resultado en París ya sabes que has hecho su historia y bueno prácticamente bueno básicamente te quería preguntar acerca de tus expectativas para el Open de Australia que bueno que ya sabes que será el primero de tu carrera y cómo te sientes en la que va a ser tu debut en tierras australianas hola Pablo sí bueno me siento muy contenta porque como dije nunca he ido allá y me han dicho cosas muy muy buenas de ese gran slam también es en cancha dura que me gusta mucho jugar en cancha dura he tenido buenos resultados allí entonces mis expectativas digo no te puedo decir si voy a calificar y ganar dos rondas pero lo que me encantaría es ir partido por partido tratar de que mi nivel sea con más ya experiencia un nivel un poquito más alto porque voy a tener tiempo de prepararme bien voy a venir ya con la experiencia de que en Roland Garros me fue bien entonces creo que tengo muy buenas sensaciones de que puede ser un buen torneo bueno pues hemos terminado Renata justo una hora estuvimos aquí con todos los compañeros de los medios de comunicación antes de terminar te quiero pedir si nos cuentas ahora todo el periplo que has pasado y todo la pericia de salir de París tu regreso sé que ahora estás en Mérida en el crédito Real Tennis Center en el centro de alto rendimiento allá de Mérida pero cuéntanos rapidísimo cómo han sido las complicaciones que has tenido desde que terminaste el torneo hasta que ahora pues te quedas unos días allá en Mérida sí bueno obviamente yendo a Europa y yendo a los torneos siempre sabías que podías tener como algún tipo de problema regresando por todo esto del virus y así entonces literalmente cuando sales de Europa pues te mandan a donde o sea te dicen sí solo puedes regresar a donde es tu pasaporte así que así estamos aquí en México también lo uso para estar unos días de vacaciones porque creo que fueron estuvimos seis semanas en Europa y por diferentes países que al final nos cuidamos muchísimo porque allá la situación no está nada bien y obviamente logramos que no nos contagiáramos que no nos pasara nada así que tanto mi hermano y yo estamos súper bien pero pero sí digo aquí en México estoy estoy con mi mamá estoy unos días un poquito de vacaciones también relajándome para tener un segundo aire si voy a jugar esos torneos de Estados Unidos pues bien muchísimas gracias Renata por tu tiempo muchos como viste muchos compañeros de los medios de comunicación querían platicar contigo escucharte y seguramente mañana te verás y te leerás en muchos medios cosa que nos da enorme gusto agradecerte este tiempo que has tenido y pues que sigan los éxitos muchas gracias sí no gracias a ustedes y a la gente perdón que de repente ahí se me olvidaban preguntas pero bueno traté de contestar lo mejor posible te agradecemos mucho y muchas gracias a todos los que estuvieron conectados de verdad muchas gracias y mucha suerte Renata en lo que venga gracias gracias a los que se conectaron y muchas gracias por por todo gracias muchas gracias a todos gracias a todos los que estuvieron buenas noches muchas gracias